de Adela Adela Micha, resulta que Adela Micha pues ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán debido a dos salidas importantes de su equipo de trabajo, por un lado salió Maca Carriedo que era al aire en el programa, era su mano derecha era con quien con quien estuvo mucho tiempo trabajando con ella en la saga, varios años y había una muy linda amistad pero pues la historia terminó laboralmente y luego a la par termina la historia con Susan Susan era su mano derecha ya en la parte que no veíamos, en la parte de lo creativo de la saga yo ayer decía que a mi me brincaba mucho y sigo cuestionándome cuál es la verdad en esta historia porque Susan por un lado dice en una entrevista que Adela Micha la debe de indemnizar y que Adela Micha tendría que indemnizarla según dice ella por 27 años de trabajo y por otro lado también al mismo tiempo dicen que que Susan era su socia y que entonces se quedaría con la mitad de la saga entonces a ver cuál historia creo porque no se pueden las dos cosas tú no puedes pedirle una indemnización de 27 años de trabajo si se supone que fuiste su socia el proceso sería otro ¿no? yo lo que dije también es que al final si se quiere quedar con el nombre de la saga a mi en lo personal me daría lo mismo porque en quien es ahí la figura es Adela Micha es decir es que el nombre de Adela Micha ya está más allá del bien y del mal ¿estás de acuerdo? claro sí es una marca importantísima ella es la materia prima de su propia plataforma o sea yo le diría quédate y pícate ya sabes dónde con el nombre porque en realidad es la es la la marca esa de la Micha entonces esta cosa a mí no me no me hace mucho sentido pues me enfoqué mira vamos a poner a Susan en la pantalla para que la vean que sepan de quién estamos hablando ella es holi Susan holi tú te quieres quedar con la mitad exacto y entonces me puse a investigar más cosas y porque creo que nuestro público necesita un panorama abierto sobre el tema y pues hice una mini investigación del programa de ayer al programa de hoy y vamos a empezar con Susan porque busqué su currículum importante mira no sé si puedas mencionar de abajo para arriba me interesa primero lo que fue de Televisa a ver de abajo para arriba dice coordinadora de invitados las noticias por Adela en Televisa en el 97 si empezó en el 97 hasta la actualidad hasta la actualidad ese es el punto que ella quiere defender que dice que son 27 años con 4 meses pero aquí hay una cosa que no hace sentido porque esos programas en los que trabajo en Televisa con Adela esos programas ya terminaron y aquí hay una cosa muy importante que quiero que la audiencia sepa Susan ya fue indemnizada en su momento en Televisa ok ella ya recibió una indemnización comprobable en Televisa a ella ya la despidieron en su momento en Televisa no entiendo porque quiere una doble indemnización si a ella ya Televisa le pagó cuando salió todo el equipo de Adela Micha hace más de 7 años que salieron de Televisa a ella se le dio una indemnización eso es importante saberlo ¿no? y ella quiere cobrar desde ese entonces exactamente le quiere sumar los 7 años de la saga más todo el tiempo que llevaba en Televisa y sumar 27 años con 4 meses pero trabajaba o sea trabajaba directamente para Televisa en ese entonces no era para Adela correcto o sea trabajó primero como reportera y luego como ahí como coordinadora de invitados y claro Adela la fue sumando o sea de oye pues me funciona trabaja padre conmigo vamos sumándola ¿no? pero las empresas la contrataban mira vamos con el siguiente de arriba para abajo lo que sigue es su trabajo ok el primero coordinadora general de me lo dijo con Adela el heraldo México abril 2021 dice 3 años 8 meses exacto ahí el heraldo era quien le pagaba ok el heraldo de México era quien pagaba su sueldo todos sabemos que en estas compañías es muy rara vez es un producto independiente en el cual el jefe del programa se hace cargo de los sueldos sobre todo en Televisa ocurre muy pocas veces regularmente quien te paga es Televisa al 99.9% y luego lo que sigue que era a ver dice coordinadora general de la saga Adela Micha diciembre de 2017 hasta la actualidad 7 años por este trabajo es por el que se le ofrecieron 300 mil pesos que se dijo extraoficialmente fue lo que le ofreció Adela Micha por ese trabajo por ese trabajo en conjunto se le ofrecieron esa cantidad que ella no aceptó y hay otro más coordinadora general del programa EFE y X Adela dice financiero a ver Bloomberg TV marzo del 2017 hasta la actualidad 7 años 9 meses trabajo si el programa se llamaba en EFE por Adela por Adela y por Adela en el financiero ahí también según tengo entendido el sueldo fue de por parte del financiero es decir trabajaron en conjunto si es para que lo entienda nuestra audiencia si trabajaron en conjunto Adela la le conseguía el trabajar con ella en los diferentes proyectos que a Adela le iban saliendo ¿no? en el camino ah bueno ahora voy a hacer un programa para el financiero que mejor que quien esté en la producción sea alguien que yo conozco contrátela siempre la incluía siempre la incluía pero eso no significa que trabajaba exclusivamente para Adela porque su mismo currículum que no lo vayas ir a borrar Susana porque tu mismo currículum es plata o sea tu currículum lo dice todo y seguramente tus comprobantes de pago si si al final de cuentas mira es muy fácil si en el caso de Susan ella comprobara en sus depósitos de banco que siempre le pagaba una cuenta que dijera Adela Micha o la compañía de Adela Micha pues ahí sí pero yo te aseguro que si presenta sus comprobantes va a ser el heraldo va a ser Televisa porque Televisa ya la indemnizó esto yo lo sé de muy buena fuente Televisa ya la indemnizó en su momento ¿no? entonces creo que aquí está quedando claro que Susan no fue socia de Adela Micha desde hace 27 años hace 7 Adela Micha se independiza pero antes de eso trabajó con este con estas compañías y sumó a su equipo de trabajo a Susan ahora pues miren mi investigación llegó lejos muy lejos como siempre hablé con Adela Micha oh sí oh sí hablé con Adela Micha tengo una conversación con ella sobre este tema y lo que yo les puedo compartir y que ella me permitió compartirles a ustedes y que es muy importante saber es que ella no va a litigar en los medios de comunicación ella no va a pelearse con Susan de pantalla a pantalla ella no va a discutir con Susan de programa a programa ok eso es importante que lo entiendan no va a esconder nada está respondiendo a lo legal como tendrá que hacerlo pero lo hará así bajo la vía legal entonces y lo que sí y lo que sí me dijo te autorizo decir que no va a este yo no voy a andar litigando en los medios y que el día que hable pues temblarán varios ups hay Susan hay Susan hay uno pero espera esto hay más hay más porque Susan ha ido muy ha ido más allá de del tema de indemnízame del tema de tengo 27 años trabajando aquí ha ido mucho más allá porque ha querido tachar a Adela Micha de racismo diciendo que que Adela trata mal a sus empleados y que tiene que ver con un tema de color de piel y racismo entonces pues mira yo desde hace años tengo ocasionalmente he hablado con Fausto Ponce Fausto Ponce es uno de hoy por hoy uno de los colaboradores más importantes de la plataforma de Adela y pues dije bueno si yo tengo su whatsapp hablemosle a Fausto Ponce ¿no? y preguntémosle o sea como yo siempre digo la labor de nosotros es preguntar y preguntar y preguntar y cuestionar yo ahorita es lo que estoy haciendo cuestionando a Susan porque en su currículum dice que trabajó para el heraldo que trabajó para Televisa que trabajó para el financiero y porque no veo que diga que todos esos años trabajó para Adela Micha ¿no? es muy diferente porque en su currículum lo dice claro trabajé para Televisa ahí dice y entonces y hablemos con Fausto y entonces le pregunté a Fausto Ponce primero que nada el tema del racismo al que se le está acusando Adela Micha hablé con él sobre el tema de pues todo lo que está pasando alrededor la salida las salidas que hemos visto etcétera y cómo es trabajar con Adela Micha y entonces esta es la respuesta en exclusiva de Fausto Ponce sobre Adela Micha a ver hola Alejandro ¿cómo estás? pues mira como te decía yo solo cosas buenas de la jefa o sea y eso de que racista y no sé qué pues yo soy moreno yo no estaría trabajando ahí yo no estaría cuadro vamos y por otro lado si algo he aprendido en estos años es que en los medios hay que chingarle y el trabajo es lo que te va haciendo pues mejor comunicador mejor persona etcétera etcétera a la gente que me conoce desde hace mucho tiempo en Dispara Margot Dispara bueno pues pregúntenles cuántas veces me iba de vacaciones o sea y los días que me podía tomar que de pronto me obligaban así de ya ya vete de vacaciones no te has ido no sé qué pues era para trabajar en otras cosas o sea eran contados o sea casi nada en la saga me he encontrado ahí un espacio muy importante de reinvención de aprendizaje y obviamente de chingarle pero también de mucha libertad y eso es lo que me ha sorprendido o sea con la jefa hay muchísima libertad y además al aire es una persona súper generosa o sea he estado con otros comunicadores con experiencia en TV en radio obviamente ninguno con la jerarquía de la jefa pero de verdad o sea me sorprendió que la jefa fuera tan generosa o sea es la persona más generosa para trabajar al aire con la que he estado y mira pues yo sé que la jefa tiene las puertas abiertas desde su oficina me ha dicho o sea entonces hay la confianza de que si hay algo que yo necesito que yo quiero saber que yo quiero preguntar y que no me está gustando o algo levantar la mano y tocarle la puerta y hablar con ella ¿me explico? y así cada quien tendrá que hacerlo si no les gusta o yo que sé pues hablarlo cada quien tiene que hacerse responsable de lo que le toca vivir de lo que ha estado haciendo entonces bueno pues eso el diálogo y cada quien hacerse responsable de sus decisiones yo creo que era muy importante que escucháramos a alguien dentro del equipo de Adela porque estamos hablando a los que ya se fueron y los que ya se fueron rara vez hablarán correctamente yo creo que es importante entender lo que está pasando ahorita en el equipo dentro al interior de la saga y este es el audio que necesitábamos el presente el hoy no el que ya se fue enojado no el que quiere una indemnización de 27 años que no le corresponde no 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 hablar en el hoy y si están tachando de racista Adela Micha pues solamente hay que prender la pantalla y prender el canal de YouTube y darle play para entender que no es así porque ahí tiene en su pantalla una diversidad de conductores de todo tipo de color eso te iba a decir que nada más falta ver sus programas sus programas para darte cuenta de que no existe lo que esta señora dice es que sentido común Edwin o sea esto es sentido común es prende la saga ve quién está cuadro y ahí define si alguien es racista si dijeras es que tiene puros modelitos y puros güeritos no ah bueno pues podría ser entonces a lo mejor hay que preguntarnos si sí pero estás prendiendo la pantalla y ves una diversidad ahora el otro día escuchaba que creo que Flor Rubio lo dijo que que Maca Carriedo este ya ves consiguió lo del heraldo y entonces que Adela se puso celosa te cae que Adela Miche se va a poner celosa de Maca Carriedo no 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 con esa trayectoria con todo lo que ha logrado no creo menos por un trabajo así no sé Rick no sé Rick parece falso entonces es solo investigar es solo es solo buscar es solo aplicar sentido común entender por qué y para qué está haciendo cada quien lo que está haciendo y vas a entender creo que es muy diferente a lo que sucedió con la señora Maxin y con Ana María Alvarado porque sabemos que la señora Maxin tiene una empresa una empresa desde hace más de 30 años donde tiene muchos negocios entre ellos su programa de radio entre ellos la comercialización de su programa de radio o sea los que sabemos de la industria sabemos quién es independiente y quién no Maxin Goodside desde hace muchos años les pagaba ella directamente a sus colaboradores y ella consigue la mayoría de los comerciales que vemos en Radio Fórmula en su programa así te lo digo entonces es muy distinta la manera en que Adela llevó su carrera Adela fue una empleada de Televisa 20 30 años casi casi 40 creo una cosa así y hace 7 años Televisa la despide la indemniza y corren a su equipo de trabajo y entre ellos entre ella que recibió su indemnización como sus colaboradores que tenía contratados Televisa les dieron su dinero y aparte donde queda el agradecimiento también porque me dices que la jalaba para todos los proyectos que ella iba o sea hay que ser agradecidos en la vida también ese es un punto muy importante que acabas de tocar la traición es jodidamente fea o sea traicionar a alguien que 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 te brindó la posibilidad de tener un trabajo constante de que de que si ella fue también brincando Adela laboralmente ahora trabaja para el financiero ahora trabajaba para el heraldo ahora trabajaba para y entonces el irte el invitarte pues en un medio tan difícil o tan grande donde hay mucha gente que que lo hace mejor que tú a veces yo en serio estas cosas nunca las entiendo o sea las traiciones así a quemar ropa y no las entiendo mucho mi cerebro no lo procesa porque no fui educado de esa manera y y en el caso de 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 Susan yo le aconsejaría realmente eh dar marcha atrás en esta pelea me parece una pelea eh desleal y y creo que decir que te tiene que indemnizar por 27 años cuando Televisa ya te indemnizó y ya te dio una cantidad ah no la vida no hay que ser así no 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 como dicen como dicen los mexicanos tantita oye la la encuesta la la quería revisar para decirte aquí como va pero no no me aparece ah ok pero a ver qué dice nuestra audiencia la audiencia dice en México eh Ceci Gómez dice en México los periodistas tienen línea de no hablar mal de la gente poderosa entiendo que la situación económica está difícil pero a dónde queda la imparcialidad eh la flor rubio dice dice Ceci se ve muy arrastrada ay Dios ok Alex dice Gilda Martínez Alex ni modo que Fausto hable mal de ella si trabaja allí sentido común en Televisa siempre trató mal a los empleados de producción y no eran sus empleados imagínate ahora que es la jefa ok pero lo dices porque la conoces o porque lo escuchaste en voz de alguien porque porque para para mí es importante entender el contexto ¿no? de dónde viene quién lo dijo y por qué lo dijo no creo que no yo creo que es importante escuchar a la gente que está en el presente insisto como lo como lo acabo de decir si tú ahorita es importante hablar de cómo cómo es tu matrimonio supongamos ¿no? entonces es interesante oír el que cuando el matrimonio está bien para ver cuál es el contexto pero si de repente te divorcias la mayoría va a decir era un hijo de la fregada mi marido era la peor que me encontré ¿entiendes? o sea no no estoy de acuerdo porque cuando ya te vas ya hay un sentimiento de enojo y las emociones cambian entonces yo no estoy tan de acuerdo de que solamente hay que preguntar a los exemplos dice dice Gilda que lo vivió en Televisa ah lo viviste tú lo viviste a ti si es así pues está padre que cuentes tu historia y está padre que cuentes tu versión ¿no? Elena Elena Holguín dice lo personal dijo que ni los buenos días le dabas ¿a quién? pues así dice Mish Rubalcaba que dijo que ni los buenos días le daba ah Adela o Maca pues no entendí ahora sí porque según yo Mish acaba de hablar mal de Maca Mish acaba de contar que en el heraldo no la soportan le dijo que era inmamable y que no la están soportando entonces creo que está hablando de Maca ok hasta donde entiendo este y bueno pues muy controversial es un tema muy controversial yo lo que aquí les tuve es la versión de que Adela va a litigar en los juzgados no en los medios de comunicación eso es importante dos un colaborador actual de Adela Misha está hablando de el núcleo de trabajo y tres les estamos mostrando el cómo tiene su currículum Susan y cómo su propio currículum contradice lo que ella hoy está reclamando está reclamando